¡Suscríbete al canal! Que probablemente lo que más os interesa es el por qué van a nerfiarlo y luego os explicaré cómo obtenerlo y mis consejos para completar rápidamente y fácilmente los sectores de esta temporada. Así que dicho eso, comencemos con el vídeo. Nuestro patrocinador Blazing Boost ya cuenta con servicios de ayuda dedicados a temporada de los perdidos y a todo el nuevo contenido, incluyendo pruebas de Osiris, cámara de cristal, en dificultad maestro y todo lo que necesitéis. Esos servicios están enfocados a aquellos que necesitan ayuda para obtener aquello que quieran del juego y así poder disfrutarlo. Así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar con más de 16.000 reviews positivas y un 5 de 5 en TrueScore, además de patrocinador del canal desde hace más de un año. Si os interesa, os dejaré links abajo en la descripción. Lo primero es lo primero y probablemente es que antes de pasar al cómo conseguir estos exóticos, querréis saber por qué lo van a nerfear 100% seguro. O sea, 100% seguro van a nerfearlo porque es que están demasiado chetados. Su ventaja al baile hace que al activar la habilidad de esquivar mientras estás cerca de los objetivos, un rate de 15 metros, más o menos, puedes esquivar más veces durante un breve periodo de tiempo. Y es exagerado. Ahora, sí, esto lo mezclas con unos modificadores en particular, le puedes sacar un partido increíble. O sea, ¿ves que tengo 102 intelecto? Vale, ¿y cuánto me falta? Me falta... Bueno, de hecho, me falta un cuarto para la super. Es que esto lo consigo en nada. O sea, hacedme caso que es incluso más impresionante que esto. Nada más ve... Mirad esto. Ni siquiera gasto la habilidad por completo y ya he cargado la super entera. O sea, 100% puede cargar la mitad de la super e incluso antes de empezar una partida de Gambito. O sea, en serio. Así de claro. Antes de mostraros eso voy a explicaros el cómo se genera tanta super tan rápido. Y es que si tienes las ventajas Dinamo, los modificadores Dinamo que van con las armaduras de vacío, reduces el tiempo de recuperación de la super al usar la habilidad de clase cerca de objetivos. Es decir, esquivar. ¿Vale? Luego, si tienes también los modificadores distribución, también del elemento de vacío, estos reducen el tiempo de recuperación de todas las habilidades al usar la habilidad de clase cerca de objetivos. Entonces, si te pones par de modificadores de estos, par de modificadores de Dinamo. Si te pones también intelecto al máximo, ¿vale? 100 mínimo. Y si tienes máquinas del baile rayantes, puedes cargar la mitad de la super increíblemente rápida. Mira, esta super la voy a gastar simplemente por haceros la demostración. Y ahora veréis que incluso al inicio de una partida de Gambito puedes llegar a cargar la mitad de la super. Cualquiera de ellas. O sea, ahí lo veis. Realmente exagerado en mi opinión. O sea, 50% de la super. Estamos en PvE. O sea, esto es un pinche sector perdió. Pero imaginaos esto, pues, en incursiones, en Gran Maestro. Y sí, o sea, lamentablemente en PvP. Ni siquiera puedo mostrarlo en PvP. Pero funciona literalmente igual. Puedes cargar la mitad de la super rotando alrededor de un jugador, ¿vale? Y con un radio de 15 metros. O sea, quizás está detrás de la pared. Y aún así le puedes sacar la partida a la ventaja y cargar la mitad de la super. Pues, eso, en 5 segundos. Literal. Realmente increíble. Y ahora os voy a mostrar el ejemplo en Gambito. Vale, como veis, ahora estoy en una partida de Gambito. Abajo a la izquierda podéis comprobar que no tengo nada de super cargada, ¿vale? Sin embargo, tengo los mismos modificadores que os he mostrado antes. Y como no, baile radiantes. Baile máquinas de baile radiantes. Y vais a flipar lo rápido que lo carga. O sea, fijaos en esto. Ni siquiera ha empezado la partida. Ya lleva un cuarto de super y ahí va la mitad de la super en 5 segundos antes de que empiece la partida. O sea, esta es la razón por la que 100% van a nerfearlos. ¿Vale? Esto es algo que dudo que Bungie permita y que... La verdad, no me sorprende que Bungie haya pasado por alto porque es que han pasado por alto cosas increíbles. Pero es en plan, ¿cómo? No se les ocurre al equipo tester de Bungie probar acumular modificadores para sacarle ventaja al... Al modificar, o sea, la ventaja principal del exótico, ¿sabes? Sacarle más partido. O sea, es lo básico a la hora de testar cualquier cosa, ¿no? Es decir, sacarle el máximo partido a lo principal que puede hacer y luego ver si puedes hacer otras cosas. Pero es en plan, no sé cómo se les ha pasado esto. Y es tan grave que es probable que... Bueno, teniendo en cuenta que las pruebas de Osiris no regresan hasta el 10 de septiembre, puede que se tomen algo más de tiempo. Pero 100% van a nerfearlo, ¿vale? O sea, ya os digo. O sea, esto en PvP funciona igual y por eso mismo es posible incluso que lo nerfeen hoy mismo. ¿Vale? O sea, literal, no sería la primera vez que nerfean o bloquean un exótico, ¿vale? Porque está causando muchos problemas y hasta que lo resuelvan, pues lo bloquean. Y casi que debería ser el caso con este. Quiero decir, me extraña que no lo hayan hecho ya. ¿Vale? Como os digo, no habrá pruebas hasta el 10, así que quizás pues esperan a una update. Pero eso por ahora es lo que os puedo decir, que 100% las van a nerfear. Ahora de fondo en pantalla estáis viendo el sector perdizón de leyenda donde obtuve estas botas. Estos son semanales, perdón, diarios, ¿vale? Van rotando diariamente y hoy puede tocarte en Descanso de Acelión la versión leyenda en la que te dan las botas. Pero mañana puede ser en la luna, por ejemplo, ¿vale? Y eso es algo que tenéis que checar personalmente, ¿vale? Os vais al mapa de destinos y comprobáis cuáles son los lugares donde están repartiendo exóticos. Y si es el que os interesa, ¿vale? Si son botas, guantes o lo que sea que estéis buscando. En este caso, lógicamente, vais a por botas. Y bueno, ahora vamos a pasar por una serie de recomendaciones de cuáles serían las mejores armas, ¿vale? Para completar cualquiera de los sectores perdidos de esta temporada en particular. Teniendo en cuenta los modificadores del artefacto que tenemos. ¿Vale? Como veis, el arco a la denominación de Tiku es una muy buena elección. Lo fue la temporada de los elegidos en la que lo lanzaron. Porque tenía el modificador contra los sobrecarga. Y en este caso es lo mismo, ¿vale? Vuelve a tener el modificador contra los sobrecarga. Y es la mejor opción, en mi opinión, para despejar estos sectores perdidos de leyenda rápidamente. A la vez que te ocupas de los campeones sobrecarga. ¿Vale? Y también, como veis, guillotina sigue funcionando perfectamente. ¿Vale? Ese es el clásico desde el año pasado. ¿Vale? Y en este caso también va genial para terminar con los campeones y con el jefe. ¿Vale? Para causar un buen daño así como coparte de los escudos de vacío. Como veis, en mi caso estaba utilizando un fusil de pulsos para ocuparme de estunear a los imparables. Si queréis utilizar pistola o lo que sea, pues eso ya como queráis. Porque la verdad que el fusil de pulsos no lo uso casi para nada. Solamente para eso. ¿Vale? Así que si preferís una pistola o lo que sea eso ya os lo dejo a vosotros. Pero mis máximas recomendaciones sin duda serían adivinación de ticú para ocuparos de los sobrecarga. Y luego por otra parte un buen pulso o una buena pistola para ocuparos de los imparables. Si saliese cualquier otro de los campeones, ¿vale? Un barrera o lo que sea, pues podéis sustituir el pulso. Es el principal ese que os he dicho con, en este caso, una antibarrera. ¿Vale? Si es el que os molesta. O sea, como os digo, no uso apenas el pulso. Se hace todo con el arco y con la espada. Y si tienes el catalizador, pues, mucho más fácilmente. Puedes incluso hacerlo todo con el arco. Salvo a la hora de stunear. Y pues sí, esas son mis recomendaciones. Y como os digo, se hace todo increíblemente rápido. Como veis, estamos a dos minutos del sector perdido de leyenda. Y básicamente ya he terminado con todos los campeones. ¿Vale? Ahora solamente hace falta esperar a que salga el jefe. Y realmente, solamente tienes que terminar con el jefe. Yo ya como tradición termino con todos. O sea, no he llegado todavía a salir de dudas sobre si terminar con todos va a aumentar las probabilidades. Que yo sepa, ¿no? ¿Vale? Con que termines con todos los campeones y el jefe ya obtienes platino. ¿Vale? Con lo que digo yo que ya obtienes todas las posibilidades, las máximas de obtener el exótico. Esto es lógicamente aleatorio. ¿Vale? Puedes tener más o menos suerte. Lógicamente os deseo suerte para que los obtengáis rápido. A mí, la verdad, me llevó unos cuantos intentos. Pero después de cambiar de personaje, los otros dos lo obtuvieron al primer sector perdido. Así que, no sé si esto quizás pudiera ser un buen consejo. Pero, quizás podéis obtener el primer exótico con cualquiera de las otras dos clases. Y luego pasar al cazador. A ver si así os lo da más rápido. Creo que en mi caso, y una de las cosas que ocurre, es que si no juegas mucho con las otras clases. Tienen más posibilidades de que les toquen estos exóticos en particular. Algo así escuché y no estoy seguro de eso. Pero bueno, simplemente por comentaros los tips en cuanto a rumores incluso. Y bueno, sí, 3 minutos, 20, ¿vale? Y eso que no es de los mejores sectores perdidos. Hay unos que se pueden completar muchísimo más rápido. Así que estad atentos diariamente a la rotación de estos sectores perdidos. Para ver cuál es el que más os merece la pena para farmearlo ahí en 0. Como veis, hoy 27 de agosto, Descanso de Afelión otorga estas botas. Si es lo que estáis buscando. Sin embargo, es en dificultad más. No es imposible, ¿vale? Incluso con el nivel que tengáis, ¿vale? Digo yo que con 1.325 para arriba ya podéis hacerlo. Lógicamente os va a ser mucho más complicado, ¿vale? Que si subís unos cuantos más niveles antes de intentarlo. Pero podéis hacerlo, ¿vale? Confío en vosotros. Y bueno, al margen de eso podéis echarle un vistazo a los modificadores que traen. Lógicamente para sacar de partido a vuestras ventajas y a vuestras habilidades. Y ir checando diariamente si van rotando, ¿vale? Porque hay muchas posibilidades de que quizás, o sea, bueno, de que toquen mejores sectores, ¿vale? Porque los hay, por ejemplo. Perdición lo podéis hacer en 2 minutos, ¿vale? Y si te toca en versión leyenda pues sería uno de los mejores para ir a farmear. Entre otros que también se pueden completar muy rápido. Dicho eso, ahí lo habéis tenido un gran problema que probablemente nerfen pronto. Pero divertido, supongo. En PV. No jugáis mucho en PVP con esto, por favor. ¿Vale? O sea, sí. O sea, no lo hagáis. No seáis malas personas. Y por cierto, dato curioso. O sea, no sé por qué están bugueados. No se les puede aplicar shaders, ¿vale? Supongo que es un error que también investigarán. Pero probablemente antes se ocupen de reparar ese error, ¿no? De cualquier modo, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Os haya servido de ayuda. Espero que te hagas un muy buen día. Buen fin de suerte con el exótico. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.